Sí, bueno, hemos visto que andan dando vuelta unos cuantos formularios y demás. Nosotros oficialmente no tenemos nada todavía. Pero bueno, hay rumores después de las declaraciones del presidente, de todo esto de que la justicia está parada un mes y medio, que no es verdad porque, bueno, quedan guardias. Después de lo que dijo que cobraba una ordenanza cuando entraba a tribunales, que es una barbaridad, no es así tampoco. Bueno, muchas cosas que han dicho en el cambio que quieren hacer en la justicia. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad oficial de ningún cambio de nada que se esté llevando a cabo. ¿Cómo lo viven los trabajadores a este tipo de rumores? Digo, en las charlas diarias que ustedes tienen con ellos. Sí, sí, cruza a cualquiera que cruce, te preguntan, che, ¿qué es de esto? ¿qué es del otro? La preocupación está. Pero bueno, nosotros todavía no tenemos nada. Igual, como le decimos a todos los compañeros que cruzamos, hay que estar atentos. Esto es un comentario, pero se puede hacer realidad. Así que tenemos que estar atentos para no permitir todos estos cambios que quieren hacer. Yo le voy a preguntar, digo, ¿a partir de eso, de oficializarse, habrá acción del gremio? Y sí, seguramente, bueno, nos reuniremos y veremos cómo salimos de acuerdo a los cambios que quieran imponer. ¿Convocatoria para dialogar no ha habido hasta el momento? No, 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 hasta ahora de eso nada. Bueno, sabemos que también hay cierta preocupación por el tema de la devolución de lo que han sido los descuentos en su momento. Sí, nosotros cuando cerramos ahora lo último, la paritaria que tuvimos, el paquete incluía los aumentos que nos han ido dando, una recategorización de compañeros de auxiliar tercero a primero, y también la devolución de los descuentos que nos habían efectuado el mes anterior. Bueno, lo del aumento se llevó a cabo, lo que no se llevó a cabo es la devolución de los descuentos por parte de la Corte. El gremio devolvió ya a los compañeros, ya les devolvió todo lo que le habían descontado por los paros, pero bueno, la Corte no ha cumplido con esto, así que bueno, hoy día martes tenemos una reunión en la Corte, al mediodía, así que bueno, de ahí en más veremos los pasos a seguir de acuerdo a lo que nos diga la Corte. ¿La última está pautada alguna asamblea con los trabajadores? Sí, seguramente el día jueves haremos una asamblea para informar a ver todo esto que se habló con la Corte, a ver si bueno, resolvimos el tema o no, y veremos de ahí más qué es lo que hacemos, ¿no?